buenas tardes a todos los que están viendo este pequeño tutorial ya sea en la mañana en la tarde o en la noche bienvenidos bienvenidos todos y gracias por siempre estar pendiente en mi página iberis lópez directora superestrella y en mi canal de youtube así que gracias por tanto y comenta comenta quiero que comente saludos claudia que mira un besito mi amor que saludos saludos que bueno que estés compartiendo con nosotros por aquí pues mira mi gente bella hermosa que sigue en mi página que sigue en mi canal de youtube si no estás suscrito en mi canal de youtube yo te invito a que te inscribas y que te suscribas verdad porque siempre estamos bajando productos saludos aquí estamos manuela como tú estás mi amor qué bueno verte manolita está por aquí hay que bella gracias mi amor gracias qué bueno qué bueno así que sembrando la semillita a ustedes qué linda claudia aprendo mucho de ti que bella manoli también con muchas ganas de aprendizaje hay qué rico qué bueno que yo pueda sembrar esa semillita así que mire hacia adelante hacia adelante y con esa energía y esa alegría siempre de verdad y recuerda vivir la pasión de aquí ese espíritu sensi para que tú veas que todo va a fluir disfruta el camino eso como yo siempre digo a todos nuestros consultores disfrutemos el camino y mire con una sonrisa de aquí aquí así que somos especiales somos auténticos como somos sencillos tenemos esa forma de generosidad y eso es lo que nos distingue así que mis amores gracias por tanto gracias por permitirme estar aquí pero quiero mostrarte algo me acaba de llegar y quiero compartir con ustedes ustedes saben que yo adoro mi producto wix box yo también tengo mi wix box todos los meses porque yo estoy suscrita a sensi club y sensi club me da la oportunidad de que me envíen mis productos los que yo utilizo en mi hogar y me enamora una de las ventajas que tengo de sensi club es que cuando mis puntos son mayores de 60 tengo la tengo un producto a mitad de precio y en mi caso pues yo escogí wix box así que al estar suscrita a sensi club tengo un 10 por ciento de descuento con 60 dólares o más verdad porque mi suscripción de sensi club es mayor de 60 dólares y también tengo un producto a mitad de precio y en este caso yo escogí lo que es wix box así que quiero presentarte lo que hay en esta cajita en este mes como sabes todos los meses varía así que no es la misma sensi pero wix box es una gran oportunidad de tener varios productos de tamaño regular así que vamos quédate hasta el final para que tú puedas ver todo lo que que hay en esta cajita primeramente miren qué hermosa la caja yo utilizo mi caja porque hay sigue claudia en méxico no hay todavía pero mire vayan con paso firme vamos poco a poco realmente yo a mí me encanta velar esta esta cajita me encanta porque esta es mía de mi uso personal esta es mía esta esta colección creo que ahora yo creo que estamos verdad creo que hubo es que como el día que está un poquito nublado parece que la señal como que tendió a irse un poquito pero estamos aquí bueno como les iba comentando esta wix box siempre me llega esta es de mi uso personal yo adoro mi cajita de wix box y una de las cosas que más me encanta pues claro tiene mis productos donde los utilizo y realmente la cajita lo utilizo también para otras cositas así que tiene doble propósito para aquellos que pueden comprar a través de mi web pueden ir a ibelis lópez punto cenci punto u s y poder comprar la wix box esto realmente la puedes utilizar hasta para regalito sabes puedes hacer si quieres hacer un regalo especial alguna idea no sabes qué regalar wix box te la recomiendo enamorada 200% y más de mi wix box así que mira porque yo estoy enamorada de que me llegue todos los meses mi wix box ahora quiero presentarte que rico solamente de abrirla ya estoy enamorada me encanta primeramente porque tenemos ver así llega el empaque de esta manera que llega el empaque y tenemos la oportunidad de sacarnos una foto con nuestra wix box y ella tiene su propio hashtag lo tenemos aquí donde tú como cliente como consultor puedes sacarte esa preciosa foto orgullosa orgulloso de estar con tu wix box y hashtag happy white wifi así que realmente me encanta así que puedes ir a este hashtag y ver a todos los consultores y a todos los clientes con esas fotos espectaculares que en este mes va a traer nuestra cajita primeramente bienvenida a la colección de harbes así que va a traerte un brochure con nuestros productos de harbes me encanta el brochure miren tenemos nuestra calabacita nuestro mini calentador tenemos nuestra calentador regular tenemos nuestra colección de harbes vean este es nuestro brochure de la colección de harbes así que vas a tener la oportunidad de tener el brochure dentro de esta wix box así que tenemos todo esto todavía lo podemos lo puedes conseguir a través de mi web y belice lópez punto cenci punto us para los amantes de la canela y la calabaza aquí está está el circular lo puedes poner en el auto lo puedes poner en el closet lo puedes poner en las gavetas así que es parte de lo que va a estar llegando en tu wix box ya éste tiene nombre ya yo lo voy a poner en mi gabinete en mi gabinete en el club en la cocina porque quiero que juegas y de calabacita y huele a canela así que ya éste tiene donde va a estar en mi hogar número 2 vamos a ver qué adicionar trae me encanta porque cenci siempre nos sorprende verá siempre ellos buscan la manera de que nosotros podamos nuestras aromas lleguen en buen estado con estas calores pues cenci envía como ustedes van a encontrar con una bolsita como ésta y esto lo que te va a ayudar es que la cera no llegue derretida así que hola raquel qué bueno que estás aquí buenas tardes adicionar me va a llegar el aroma scuddy wood vamos a ver un aroma ese aroma rico ay qué rico huele realmente harvest llegó a mi hogar aromas de calabaza me encanta adicionar sensi me envía una muestrita de el aroma de la próximo mes así que ya me está dando una un aviso de lo que va a llegar el mes próximo así que mire ya yo tengo mi aroma ay qué rico huele quiero no puedo dejar de los secretos pero realmente esto está espectacular así que tiene adicionar adicionar estas aromas así que tienes todo adicionar adicionar jabón de manos se llama bright cider life tiene calabaza tiene manzana y tiene manzana roja tiene y sidra especiada así que tiene como una pizca así que tenemos también nuestro jabón de mano así que mi baño va también a tener el jabón de mano con olor a harvest así que la colección está espectacular adicionar trae la canastilla ustedes saben que nosotros tenemos los mini difusores los de pared donde trabajan con estas canastillas que son como unas perlas unas pelitas donde vamos a poner ustedes saben que las capacitaciones anteriores he presentado los fabulosos mini difusores que precisamente el mes pasado vinieron en la wiff box de agosto así que nos trae adicionar nuestra canastilla donde yo lo utilizo mi mini difusor yo lo pongo en mi auto ya ustedes saben para donde va esto este este va a estar en aromas de harvest en mi guagua así que esta colección de wiff de la wiff box todo es harvest y para completar miren lo que acaba de traer la wiff box para aquellos que son amantes de la flor aromática este mes es de ustedes también miren trajo la flor aromática y esta vez tiene cranberry con calabaza donde voy a poner esta flor saben que tengo un espacio en el baño y esta va a ser perfecta porque el baño lo decoré con amarillito y naranja que son los colores de harvest y al darle un toque de aroma puedo entonces con un magi marker ¿verdad? con un sharpie poder colorear la flor disfruto ese ratito ¿verdad? con un sharpie y tengo mi flor también de carabaza con cranberry así que todo esto todo esto lo trae la wiff box del mes de septiembre no puedes dejar de tenerla tiene que ser tuya así que ve a mi página ibelislopez.sensi.us y date ese regalo para que vas a ver que te vas a sentir como yo me siento como una nena chiquita con todo esto así que yo a disfrutar todas estas cositas a ponerlas en su lugar y que mi hogar mi guagua mi baño tenga ese aroma de la colección de calabaza con manzana así que me encanta así que realmente esto es lo que trae nuestra wiff box de este mes así que si deseas hacer un regalito esta es una gran oportunidad de que tengas esta wiff box así que pasa por mi página te voy a dejar mi paginita para que puedas entrar al web y recuerda si estás en Puerto Rico debes de poner la dirección física para que puedas cuando vayas a hacer la orden ya que va a través de ufps es que va a llegar tu ordencita así que no lo dejes para mañana haz la ordencita para que tú veas que te va a estar llegando todas estas bellezas y vas a disfrutar estos aromas espectaculares de la colección de otoño así que gracias por tanto gracias por seguirme en las redes sociales gracias a todos nuestros consultores gracias a todos mis clientes gracias a todos a todos y si te gusta lo que estoy haciendo te invito a que seas parte de nuestro grupo 24 7 si estás desactivado por más de 90 días sabes que también puedes activarte con nuestro grupo 24 7 más detalles déjame inbox o escríbeme en comentarios que te voy a estar orientando sobre cómo puede ser un consultor sexy así que gracias por tanto y nos veremos en la próxima capacitación comparte este videito así que gracias por tanto y nos vemos bye bye suscríbete a mi canal de youtube si te encantó este videito comenta me encantaría saber bye